Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada en nuestro contenido, ahora si comenzamos. Derrotan el Volcán Toluca jugó con 10 desde el minuto 48 por la expulsión de Alexis Canelo y Tigre se alzó con la victoria por la mínima ventaja. Carlos Salcedo realizó la solitaria anotación que marcó el triunfo de Tigre en duelo ante los Diablos del Toluca, que jugaron con 10 desde el minuto 48, luego de la expulsión de Pedro Alexis Canelo en duelo de la jornada 16 de la apertura 2019 de la Liga MX. Los Diablos tuvieron al minuto 12 una opción importante, Felipe Pardo habilitó a Manuel Gigliotti, quien dentro del área disparó, Nahuel Guzmán atajó para mantener el cero en su meta, Toluca se ordenó para esperar la oportunidad de armar un contragolpe, mientras que Tigre se lanzó al frente en busca del gol, al minuto 15, Salcedo puso un servicio a segundo poste, Edu Vargas intentó bajar el balón para Guignac, quien ya esperaba en el área, pero no se acomodó y antes intervinió Sauro para alejar el peligro. Tigres consiguió enviar el balón al fondo de las redes, cortesía de Guignac, pero la jugada se invalidó tras ser revisada en el bar, por desplazamiento del francés a Luis Hernández previo a su remate de cabeza en acción al minuto 17. El peligro continuó sobre el arco de Toluca, que se salvó al minuto 25 tras un tiro de Salcedo. Toño Ríos metió la pierna para cambiar la trayectoria, Tala desvió apenas para que el balón terminara impactando el poste. Cerca del final del primer tiempo, Guignac ejecutó potente disparo desde fuera del área, con ligero desvío, el esférico pegó al del travesaño. Para el complemento, Ricardo Lavolpe ordenó el ingreso de Rodrigo Salinas por Emanuel Gigliotti. Desafortunadamente para los rojos, el panorama cambió totalmente al minuto 48, cuando Pedro Canelo recibió su segundo cartón amarillo y expulsión, dejando en desventaja al Toluca. Así las cosas, Tigres se lanzó con más insistencia al ataque, pero se topó con un Toluca sólido en la defensa. Aquino intentó el remate en jugada individual, pero envió el balón por encima del arco al minuto 77. La insistencia de Tigres se reflejó al minuto 82 en contragolpe. Salcedo inició la jugada proyectando a Aquino por la banda izquierda. Vino el cambio de juego para Dan, quien puso el centro para que Salcedo concluyera la jugada, enviando el balón al fondo de las redes con remate de cabeza para el 1-0. Y esto dijo Ricardo Lavolpe. El director técnico Ricardo Antonio Lavolpe lamentó la derrota de sus diablos en la visita a Tigres, en acciones de la jornada 16 de la apertura 2019, pues era un juego que había que ganar como para seguir teniendo oportunidades ante un equipo fuerte, señaló. Lavolpe señaló que la expulsión de Pedro Alexis Canelo complicó a los diablos en la segunda mitad, en que se había apostado por la variante para ir en busca del triunfo en el ingreso de Rodrigo Salinas para ajustar a la línea de 5 y jugar con Richard Ruiz por fuera. Desafortunadamente, la expulsión cambió todo para Toluca. A los 3, 4 minutos del segundo tiempo, el público hace echar a Canelo. Se vio la presión del público, como se dice en Argentina, la 12. La hinchada, la afición y la 12 de acá es fuerte, porque la verdad no es una jugada. El jugador intenta un movimiento de sacarse al hombre de encima, estira el brazo, sí, pero ni Salcido había dicho nada, ni había pasado nada. El árbitro no había dicho nada, la gente empezó y ya con 10 hombres nos costó muchísimo agarrar la pelota. Y cuando no tomas un poco la transición del partido con la pelota, era aguantar. Luego vino el centro para el gol que marcó el rumbo definitivo del encuentro. No es fácil jugarle a un equipo con la calidad de los jugadores que tiene Tigres. Jugar bien contra 11 y desde el minuto 4 se nos hizo muy difícil tomar un poco la iniciativa y quitarle la pelota a ellos, añadió. En lo que toca al análisis del torneo, la Volpi consideró que se dieron ventajas en la competencia con el mal arranque y en ello influyó que no se pudo contar con un equipo completo en las primeras fechas. Por la operación de jugadores como Jonathan Maidana, William Da Silva, Richard Ruiz y la lesión de Gastón Sauro a su llegada a Toluca. Cuando arrancas mal, en un campeonato corto no es fácil recuperarse. Veníamos haciendo bien las cosas, llevábamos 7 fechas sin perder incluyendo los partidos de Copa. En la Copa por algo estamos primero, pero el equipo para mí empieza a arrancar con una fecha 7. Lamentablemente, lamentablemente se dieron esas ventajas y cuesta, explicó. Y Toluca muestra interés por el arquero Sebastián Jurado del Veracruz. Uno de los mejores porteros de México, sin duda, es Alfredo Talavera, arquero nacional y de los Diablos Rojos del Toluca. Pero lamentablemente, su retiro se acerca lentamente. El arquero mexicano tiene ya 37 años y aún muestra gran talento en los juegos con los choriceros. Pero todo tiene un final, así que han venido buscando alguna opción a futuro para tomar el lugar de Talavera. Toluca cuenta con el joven Luis García, que está lleno de talento, nos lo dejó claro con la más reciente lesión de Talavera. Pero al parecer, están interesados por traer a otro arquero para competir por la titularidad. Por otro lado, Sebastián Jurado, arquero de 22 años, por fin logró el triunfo con los Tiburones Rojos del Veracruz. Y pese a sus grandes actuaciones protegiendo el arco, los escarlatas y los rayados de Monterrey, ya se forman para intentar ficharlo. Cabe destacar que de acuerdo a Grupo Reforma, el joven portero recibió el llamado de los clubes para ver y conocer su situación contractual. Con la salida de algunos jugadores por la falta de pago, pretenden ofrecerle otra opción para su carrera. Y se suma otro nombre para tomar el lugar de Lavolpe con Toluca. Los Diablos Rojos del Toluca ya se despidieron de la liguilla y solo les queda terminar sus tres partidos pendientes con profesionalismo. Pero también inician los rumores para encargar el próximo torneo. Ricardo Lavolpe tuvo un muy mal torneo con los escarlatas. Estuvieron una buena pretemporada, pero en la cancha no se le dieron los resultados, por lo que anunciaron su salida terminando la apertura 2019. En ese sentido, ya se han filtrado nombres para tomar el lugar del argentino. Algunos son el Chepo de la Torre, Rafael Lapuente y ahora se suma el técnico Memo Vázquez. Según la información del francotirador, los mexiquenses ya pusieron el ojo en el actual técnico del Necaxa. La campaña de Memo Vázquez ha sido muy buena, sin embargo, no está contento con su sueldo, argumentando la segunda posición en la que ubicó a su equipo, por lo que no descarta su salida. Y duelo por el orgullo. Los Diablos Rojos buscarán imponerse ante Guadalajara en casa en duelo de la jornada 17 de la apertura 2019 de la Liga MX. Los Diablos buscarán pesar su infierno este domingo, cuando reciban a la visita de las Chivas de Guadalajara en duelo por el orgullo. Y es que Toluca FC busca un cierre digno en la apertura 2019 de la Liga MX, y qué mejor que regalar a su afición un triunfo. El equipo rojo llega a este encuentro luego de haber sufrido una dolorosa derrota de 1-0 en su visita a Tigres, resultado que cortó una buena racha del equipo y sus aspiraciones en esta competencia, pues con 16 puntos en su cosecha y 9 por disputarse, los de Toluca ya no alcanzan la zona de calificación. Los de Toluca habían exhibido una cierta mejoría en su accionar, sobre todo defensivamente han ganado solidez, y aunque al ataque han conseguido generar opciones, falló la contundencia para conseguir los puntos que dieran la posibilidad de seguir peleando el pase a la liguilla. Guadalajara se encuentra en las mismas circunstancias, con exactamente la misma cosecha que Los Diablos. 16. El rebaño reportó hace unas jornadas el relevo en el banquillo, la salida de Tomás, el jefe Boy, y la llegada del experimentado Luis Fernando Tena, técnico con el que los tapatíos reportan solo un triunfo, dos empates y dos derrotas. Llegan a Toluca heridos, luego de haber caído en casa por marcador de 0-1 ante Xolo Escuintles de Tijuana. Guadalajara tiene en sus filas a dos ex-Diablos, Isaac Brizuela y Alexis Vega, para quienes sin duda será especial la vuelta al infierno. Alan Pulido es otro de los elementos a seguir en el terreno de juego. Apertura 2019 será un torne más en liguilla para Los Diablos, que pese al panorama, se han propuesto dejarlo todo en la cancha en este cierre de torneo, y mejorar en lo posible su cosecha y su posición en la tabla, pero sobre todo dedicar a la afición el triunfo ante uno de los rivales a los que siempre se quiere vencer. Y Ricardo Lavolpe admite que su despido es inminente. El DT de Los Diablos dejó en manos de los dirigentes del club su continuidad en el equipo para el siguiente torneo. Tras perder un gol a cero frente a la escuadra de Los Tigres, el entrenador del Toluca, Ricardo Lavolpe, dejó en el aire su futuro con el equipo de Los Diablos, a la directiva, asegurando que aceptará sin ningún problema cualquier decisión que se tome con respecto a su puesto. No sé, eso es como si tuviera una varita mágica, yo soy profesional y el dirigente toma las decisiones, el dirigente sabe las decisiones que tiene que tomar, uno es profesional, ellos nunca se equivocan, expresó. Por otra parte, a pesar del mal paso que tienen en la Liga MX, Lavolpe resaltó el papel que han realizado en la Copa MX, indicando que son los líderes y que ahí sí lo han hecho muy bien. Al menos soy primero en algo, mi equipo arranca mal, no hay que decir, y en un equipo cuando arranca mal, hay poco que hacer en torneos cortos. Lamentablemente se dieron esas ventajas y cuesta, indicó. Tras la derrota frente a Los Tigres, el Toluca se quedó con 16 puntos en lo que va del torneo, y colocándose en la posición 15 de la tabla, ya sin ninguna opción prácticamente de clasificar a la liguilla, y se cumplen 16 años del golazo que Cardoso le anotó a la América. Recordar es volver a vivir, y los Diablos Rojos del Toluca que atraviesan una difícil situación en la apertura 2019, recuerdan con satisfacción aquel golazo que marcó hace 16 años el paraguayo, José Saturnino Cardoso, ante el América. Fue el 1 de noviembre de 2003, cuando se disputaba la jornada 16 de la apertura 2003 en el estadio Nemesio 10, y lo que iba a suceder ahí quedaría grabado como una de las mejores anotaciones en el fútbol mexicano. Aquella histórica jugada comenzó con una recuperación de Vicente Sánchez en el área escarlata, que se dio a Cardoso, quien con gran habilidad condujo el balón esquivando incluso la barrida de Rojas, y después con unos excelentes toques con Zinha y Rafael García, quien mandó el centro a segundo poste para que el príncipe Guarani empujara el balón a las redes de Alberto Becerra, y firmara el quinto gol de esa tarde. El marcador final de dicho encuentro fue de 6-0, pero más allá de la goleada, los reflectores se los llevó la gran jugada colectiva de cuadro escarlata. La verdad, fue un gol fantástico por los compañeros que teníamos, la inteligencia de Zinha, la de Vicente, de Chiquis, jugadores que jugaban para el equipo no para lo personal. Hace mucho tiempo que no veo algo parecido, recordó Cardoso hace un año para los diablos.